bueno hoy voy a raspar este nuevo ya tenía días de no reparar este es el primero del año y espero que ve a ganar cinco dólares te puede ganar uno hasta 200 mil si uno raspa aquí en 50 se lleva los 50 dólares los números ganadores y pues 19 oportunidades si sale 25 20 por quiere decir que se multiplica eso yo comienzo con unos ganadores 13 33 22 y si va a ganar porque muchos 13 aquí para sin tanta vamos a destapar el spot si eran 50 bueno ahorita voy con los premios aquí me salió el número primero porque el premio va a estar acá 100 dólares con el 23 ni nada nada así pero vamos a tapar los premios primero tres dólares 200 mil y 30 100 y 1000 bueno vamos a empezar con este d el de 30 te late 2 dólares con el 37 vamos a este de 20 pesitos nada vamos a ver este 36 peor este corto es 10 dólares con el 15 y tickets con el 27 nada 50 39 500 con 41 menos 1000 con 16 campas 100 dólares el 44 no hombre también le raspo se diga hay una una chance una chance 5 por 3 dólares quiere decir que me gané ahí 15 dólares ahorita lo vamos a probar con la máquina con él la aplicación que siempre les he dicho si eso sí pues ya ya jodí dijo el mexicano 7 nada 14 con 1000 nada ahí está no ahí está no está 15 con 43 nada 2 dólares 36 no 10 dólares con el 34 200 mil con 29 bueno ahora vamos a ir a ver en la aplicación si esto de aquí en realidad el 3 me tendría que dar 15 dólares vamos luego busco en mi aplicación está acá y voy a escanear escanear y lo arrimo acá ahí está detectando ¿qué dice? 15 pesos 15 pesos aquí no hay pérdida ahorita ya recuperamos lo del boleto y vamos por más si les gustó el video denme un like y suscríbase y ¡Gracias!